La desaparición forzada es un delito grave que tristemente ocurre con mayor frecuencia dentro de nuestro país. Los hechos sucedidos en Iguala son ejemplos de la crueldad excesiva y el trato cruel e inhumano con el que se puede actuar hacia una persona. Pero no es exclusivo de este lugar. Desafortunadamente, existen otras ciudades en el país, incluidas diferentes ciudades en mi estado natal, Coahuila. En dicho delito se dan circunstancias muy graves, tales como la privación arbitraria de la libertad, de la seguridad, de la integridad e inclusive de la vida del detenido, dejando a la víctima en un completo y absoluto estado de indefensión. Es menester señalar que la característica que más agrava e indigna en este delito es la participación de las autoridades que por acción u omisión actúan en la Comisión de la Desaparición. Es importante señalar que si bien el caso más destacado en los últimos años en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Iguala, Estado de Guerrero, también no es el único, ya que la desaparición forzada se ha dado durante décadas, desde el caso de Rosendo Radilla hasta la fecha, han sucedido muchos actos ilegales en contra de hombres y mujeres. En el Senado de la República estamos trabajando para crear un marco legal idóneo para combatir este mal de manera eficaz y eficiente. Ejemplo de lo anterior es que el 10 de julio del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que nos obliga a emitir un plazo de 180 días a la Ley General de Desaparición Forzada. Sin embargo, también existen otras acciones que coayuvarán a erradicar dicho mal, tal y como es la planteada en este dictamen, que se encuentra a discusión y que se deriva de un punto de acuerdo propuesto por la senadora Angélica de la Peña. Lo anterior es así, ya que el reconocimiento del Estado mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas servirá para que casos de mexicanos que se encuentren desaparecidos sean analizados por esta instancia internacional que podrá examinar los informes realizados por el Estado, coayuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, realizar visitas a nuestro país e informar en casos de que así suceda a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Secretario General acerca de la existencia de una práctica de desapariciones extendidas y sistemática en el territorio nacional. Anuado a lo anterior, el Estado mexicano deberá remitir informes periódicos sobre la materia. En resumen, manifiesto mi voto en sentido afirmativo y me permito invitarlos a hacer lo mismo, ya que con la proposición presentada por mi compañera, cuenta con los elementos suficientes para hacer un escalón más en la lucha en contra de este crimen que tanto ha lastimado a nuestra sociedad. Y por ende, los invito a sumarnos a este tema, a todos los senadores y senadoras de las diferentes áreas que por lo general manejamos. Su servidora está en los temas ambientales y de cambio climático, pero esto lastima muchísimo a nuestra sociedad y está presente en cada uno de los rincones de México. Así es que, en honor a los desaparecidos en Coahuila, también me sumo y apoyo al 100% esto. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias.